Ahora, Fashion Home, campaña 19, con detalles metálicos, celebremos esta Navidad. Vamos a ver qué hay de padre. Bueno, esto es para la cocina. Mucho rojo. Miren qué curiosa. Yo compré aquí una vajilla de estas de Melamina. Aquí dice Melamina. Pero es la más bonita. Porque esta está linda, pero la que yo compré tiene como las galletitas, tiene una casita. Ay, no, está súper hermosa. Yo la compré en especial aquí en el Labón, de esas veces de que ya se acabó la Navidad. Yo nunca la había visto y que la veo en especial en el librito chiquito. Creo que era Bombasar, ¿sí? Ay, me encantó. Pero ya ven que cuando son cosas rebajadas, igual a lo mejor ni llegan porque, pues, como las ponen más baratas. Algunas personas sí les gusta comprar cosas así en especial, aunque ya se fue las festividades y eso. Pero a mí me gustó tanto que dije, no importa, la guardo. Y bueno, yo no he visto otra más bonita que esa. O sea, yo tengo esa vajilla de Navidad y que diga, ay, mira, había otra más bonita. No, a mí de verdad me encantó muchísimo. Esta panera la acabo de pedir, pero con un quequito. Acabo de acomodar este, el pan que aquí había. Y entonces ya quité las bolsas y la puse, o sea, vea como más bonito que esté el pan ahí. Y la pesadora. Y las... Miren, todo de la misma colección. No, lo mío nada más fueron la pura vajilla. Qué padre, miren hasta lo que hay acá en la... Miren más cosas. Y no va a ser amigo. Oigan, ¿no les ha pasado que están escribiendo, están haciendo un video? Como yo, les estoy mostrando esto. Y me están mandando mensajes, no se ven aquí, pero... Mi hermana, mi hermano, una amiga. O sea, ahorita estaba, estaba todo muy tranquilo y nada más me pongo a grabar y empiezan los mensajes. Miren eso. Miren eso. ¿Se fijan que todo rojo? Ay, no es tan fácil que salgan los huevos así volteados. Todos se deshacen. Pero bueno, la idea es de que miren cómo queda. Yo quiero que vuelva a salir la tetera que pone a hervir el agua y chifla, pero rosa. Yo no la compré porque dije, no, ahorita no, mejor después. Y pues ya no ha pasado. Y yo la quiero la tetera. Mira, miren las, los outfits para las camas. ¿Qué tal para organizar? Ay, pero qué lindo. Se ilumina con el, mi hogar se ilumina con el espíritu navideño. Reloj Virgen de Guadalupe. Miren, de noche, los numeritos, qué padre que se iluminen. Ah, ya quiero ver, bueno, la, la, cosas de la cocina también está padre, pero quiero ver a ver de ropa que viene de lindo o de libretas y eso. Luego vienen cosas bonitas. Los trastes me gustan, pero que sean rosas. Yo creo que todos tenemos nuestro color favorito o nuestro algo que te gusta tener, ¿no? Por ejemplo, hay unos que les gustan de flores. Hay otras que les gustan, pues, de pajaritos o como mi amiga, todo celeste. Entonces, cada quien tiene como sus gustos por algo. Hay personas que les vale, ¿eh? Del color que sea, como sea. Pero... Pues, ya quiero ver. A ver, ¿qué más hay? Ay, miren, qué cochino. Fácil de limpiar con un trapo húmedo, toalla de papel, reutilizable. Retíralo, lávalo y vuélvelo a colocar. Miren, para las amigas. Así, tú traes unas orejas y yo otras. Tú las plateadas y yo las doradas. Tres, aretitos, relojes, montón de anillos, veinte piezas incluidas. Ay, es bien bonito cuando viene así en un estuchito lindo. Tres, aretitos, relojes, sandalias. Miren, botas. Tres, tenis. Cambian de color. Ay, qué divertido para los niños, ¿no? Que cambien de color. Miren, la tetera para calentarla. A ver, que se acoque mejor. Ay, miren, tiene puros ositos. Esto es para los bebés. Calcetines. Princesas, cuentos. La colcha de la Catarina. Las toallas para las niñas, niños. Accesorios. Y miren aquí de tiempo de frío. Bebes llorones, frozen. Pau Patrol. Hombre araña. Tacitas. Ay, miren. Miren. Ay, la chiclera. Qué rico, pero dispensador de dulces. Pero que fueran rosita me gustaría. Miren, qué linda. A ver a qué huele. Fíjense cómo huele a niño. O sea, hace rato un perfume de mujer, pero así un olor diferente. No tan dulce como de mujer, de niña, ¿verdad? Miren las monitas, qué lindas. Sandía, uva, frambuesa, fresa. Miren, de niña. Un olor como, pues, claro. Los niños, las niñas, son olores diferentes, pero qué lindo. Ay, miren. De carrito para los niños. Y de niña. Este es de vidrio para que el niño sinta más grande, que ya es niño grande. Aceites esenciales. Difusor. Ahí vienen ya los maquillajes. Lentes. Almohada, gel. De mí para mí, un regalo que beneficie mi cuerpo. Miren. Guantes para bañarte. Ay, el pandita rosita. Miren qué lindo. Talla toda tu espalda sin problemas. Sin problemas, gracias a sus cerdas y tamaño ideal. Está lindo. 69 pesos. Cepillo de baño pandicor. Ay, qué lindo pandicor. El mío es de unicornio. Y es padrísimo. Me encantan esos cepillos. Que es de, así te tallan la espalda. Y luego también me doy un pasón en las piernas. Ay, pues es que cepilla bien rico. Para el jabón. Juego de limpieza. Juego de limpieza. Juego de limpieza pandicor. De limpieza. Ideales para organizar. Accesorios calzado maquillaje. Ay, qué bonitas bolsitas para organizar. Y luego acá los jabones. Para que lleves tu jabón. Súper. Tamaño súper práctico. Llévalo a todas partes. Cepillos. Ay, esos están padrísimos. Para hacerte rizos y así. Ondas en el cabello. Porque te puedes dormir con ellos. Y no, no te así lastiman. Hay unos lujos súper duros. Que es un martirio dormirte. Que te acuestas y te calan horrible. Quieres dormir como un cotorro. Como un pajarito. Así parada. Me ha tocado. Tengo el cabello muy lacio. Entonces si quiero así rizos. Tengo que ponerme esas cosas. Para no ponerme productos así. Aparatos calientes en mi cabello. Es mejor le pongo eso. Con un gel o algo así. Entonces. Quedan bien padre. Pero es mejor que sean así blanditos. Que no sean tan gruesos. Tan duros. Dejen lo grueso. Lo duro. Te acuestas y no sientes tan feo como los otros. ¿No? A ver. Ay, miren. Una libreta. Con este accesorio me veo con estilo. Con mi energía brillante. I live your dream. Me encanta porque él quiere abrazos. Ay, pero quítate las espinas. Juego de cuaderno y pluma cactus. 159. Y el cactus acá como lámpara. Este que lo tengo no lo he usado. Pero me encantó. Más cactus. Jumificador cactus. Ay, miren aquí. Con esta cartera me veo coqueta. Con mi porte. Única. Aguacates. Más cactus. No, pues si te encantan los cactus te vas a querer comprar todo esto, ¿no? Ahora sí viene el que quiere. Ándale. Ahora sí lo puede uno comprar. Porque la vez pasada te iba a llegar lo que sea. Con un código podía llegarte el que sea. Yo ya tengo la fresa. Me encantaría este porque está bien lindo. El arco iris, ¿no? Ahora sí viene la ropa, bolsas, abrigos, bolsas de pandita, pantalón. Miren pantalón. Este está padre para una persona delgada, ¿no? Porque así como trae ramitas y eso como que te hace un poco más de volumen. Si tú estás gordita a lo mejor no te va a ayudar tanto. Pero igual, si te gusta, pues, ¿qué más da? Te gusta y te lo pones. Ay, estos están padrísimos porque estos son súper calientitos. Miren. Textura suave y afelpada. Uy. Sí, de verdad que nada más de verlos me di cuenta. Yo tengo unos. Los compré en Walmart de Bronzebeam. Son de esos que vienen dos. Entonces, uno venía afelpado así y el otro no. Entonces, ay, cuando te lo pones es una suavidad. Pero sí tiene que estar haciendo bastantito frío porque están muy calientitos. Y pues aquí en donde yo no hace mucho frío, así que hay que aprovecharlos cuando hagan. Esta yo la pedí, no me llegó. Pues la voy a volver a pedir porque está hermosa. Imagínense si no te va a levantar el ánimo. Yo soy bonita. Yo soy fabulosa. Claro que es este animalito, ¿verdad? El pavo real. Pero está padre. Ay, no sé. Se me hizo bien linda. Yo la quería y no me llegó. Pero bueno. Ahora los Mickey Mouse. La familia de Mickey. Para quien sea fan de Mickey, pues... Guau. Fajas. Se me está acabando la pila. Miren aquí más productos de ropa interior para todas las necesidades, gustos. Vean. Panties. Miren, de fresas. Qué lindos. Bra, rosa. Miren, rosa, qué bonito. En estas fiestas luzco mi figura como quiero. ¿Qué tal? ¿Les gustó lo que viene?